El 5 de julio comienza la programación de verano de Perla Visión, con nuevas propuestas televisivas y espacios que cambian sus horarios. Espere, yo te invito. Programa infantil que nos obsequiará las obras del grupo de teatro Guiñol Cienfuegos, los lunes a las 4 y 30. Guardados en el desván, es otra de las nuevas propuestas que saldrá al aire los miércoles a las 12 del mediodía, espacio que exalta el valor de los oficios. La meteorología desde adentro, podrá conocerla los jueves a las 12 y 30, gracias al espacio Tiempo a su Favor. La historia de la animación manga estará contenida en una interesante animeteca dedicada al público juvenil, siempre los jueves a las 4 y 30. También preparamos una valiosa miniserie dedicada al líder histórico de la Revolución. Una mirada a través de la experiencia de 100 fuegueros que tuvieron la posibilidad de compartir con él. Yo conocí a Fidel. Recuerde, el 5 de julio comienza la programación de verano de Perla Visión con nuevas propuestas televisivas y espacios que cambian sus horarios.